o saludo buenas bendiciones a todos mis historianos señores gracias cada uno de ustedes pero primero sin olvidarme de darle la gracia a papá dios y a los ángeles al universo por un día más vamos rumbo a donde muñeca señores vamos a entrevistar a una mambosa de aquí del municipio de villa hermosa perteneciente a la romana este del país donde vamos a conocer la historia de ella donde ella nos va a estar contando un poco de sus vivencias y cómo se hace mambosa señores y nada nosotros como siempre llevándole las historias a ustedes a sus hogares vamos allá hay señores recordando a ustedes que estamos rumbo a comajón creo que esto le dicen comajón sí claro que sí saludo a mis hermanos de comajón de aquí mismo de la romana donde nosotros vamos a conocer un poco la historia de muñeca una mambosa joven y nada vamos allá estamos llegando a donde la mambosa muñeca señores gracias a cada uno de los historianos en diferentes partes del mundo señores esto no es esto no es haití ni ni nada esto es villa hermosa la romana ya ustedes saben vamos allá estamos llegando rumbo a la casa de muñeca ah por cierto es la mamá de un artista muy reconocido de aquí de la romana saludo a mi hermano el coffee una de las personas que nos representa a nivel de la música urbana busquen en youtube en toda su plataforma en tito como el coffee con doble f al final y latina verdad y latina al final ya ustedes saben el coffee una persona que nos representa que a nivel musical es la mamá de ese icono de nuestra ciudad de aquí de la romana aquí ya ustedes saben que vamos a llegar donde muñeca vamos allá ay saludo buenas bendiciones a todos los historiadores del mundo señores nos encontramos en la calle muñeca donde la mambosa muñeca esto aquí es villa hermosa perteneciente al barrio comajón creo verdad esto es comajón como villa hermosa ok estamos en villa hermosa señores recordándole a ustedes que eso pertenece a la romana donde vamos a tener un conversado con nuestra hermana espiritual llamada muñeca miren aquí nosotros como siempre dándole un chequeado para esas mujeres que les gusta mucho leer carta sabe de la vida de si el marido la está engañando si el marido fue infiel si el marido salió esos tigres también que tienen poco agarre usted puede venir aquí donde muñeca que muñeca lo va a preparar pero lo más importante es conocer la historia de cada uno de nuestros hermanos espirituales con eso nosotros no mandamos a nadie a venir huyendo a trabajar me entiende ahora si usted le dio vibra y usted entiende que hay una química entre ustedes entonces automáticamente usted llega aquí estamos aquí en la casa de la mambosa muñeca hay mamá por cierto aquí hay unas mujeres que dan dan grima ven aquí señores hay ven aquí para que ustedes tengan una idea de lo que de lo que nosotros le estamos hablando esto más luego muñeca nos va explicando qué significado tiene pero yo estoy seguro que ahí hay un punto yo como servidor espiritual yo puedo afirmarle que ahí hay un punto pero nada vamos allá miren aquí para que ustedes tengan un chequeado del lugar y se familiaricen como siempre algo muy bonito sin agredir sin perder la esencia quedó muy acogedor esto aquí señores miren aquí vamos allá saludo buena aquí señores muñeca parece que como ya tiene la magia verde digo parece porque todavía no hemos conversado pero nosotros vamos entre materia ahora muñeca dime cómo te sientes bendiciones buena tarde maestro cómo te está todo bien de su nombre por favor me dicen jose pero todo el mundo me conoce caminar caminar el esposo de muñeca mira algo que me llama mucho la atención muñeca antes de nosotros empezar tu esposo muy orgulloso de ti gracias por todo porque ser orgulloso de muñeca me equivoco tú dijiste muy bien sí porque uno uno se da cuenta como cuando el hombre admira a la mujer él te mira con amor realmente son 30 mamá mamacita muñeca quiero darte la gracia primeramente por la oportunidad que tú me concedes poder llegar aquí a tu hermoso altar señores miren aquí para que ustedes tengan una idea de lo que le estoy hablando miren aquí todo muy bien organizado todo en la línea todos los espíritus tienen su 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 lado mira aquí mi papá ay 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 mira no 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 pero pero es algo sumamente organizado ahí mira en todo ella puso su punto como van muñeca quiero darte la gracia primeramente por la oportunidad que tú me cedes después de tanto tiempo poder llegar aquí a tu casa pero vamos a hacer introducir de una vez donde tú naces muñeca cuéntame yo soy de guasuma del bate y guasuma bate y guasuma eso es perteneciente la guasuma ajá y tú llegaste tú de allá claro yo soy nativa de guasuma nativa 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 de ahí y cuánto gaga tú llegaste a bailar ya que estamos en semana santa vamos mucho gaga toda mi vida cuáles eran los gagas en sí que en el tiempo tuyo que predominaban allá el de Inael el de uno de Ramón Gordo un hombre chiquito no me recuerdo el nombre de él bien ese gaga yo lo llegué a ver y lo de los setantes mulo 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 es de los setantes pero esperate una pregunta los setantes y cómo se llama el otro batey guasuma no lo mismo no guasuma es uno y los setantes otro pero esperate yo estoy confundido ahora porque lo marlalena o sea saluda a la gente de marlalena señores mi tierra sí marlalena después los setantes y después guasuma ah sí había dos caminos el que iba sí eso se va para guasuma ok y tú viviendo allá cuando muchachita llegaste a presenciar cosas malas como decían la gente no nunca nunca llegaste a ver va en san puerto el vano y decir nunca eso es mito para ti nunca son mitos entonces y en qué tiempo tú duraste en el batey yo duré todo hasta los 19 años en 19 años no viste no viste nada yo salí yo oía a la gente diciendo pero yo nunca llegué a ver nada y con quién tú vivías allá con tu papá y tu mamá pues sí tu papá era brujo allá exactamente cómo le decían a él André Café André Café sí de ese tiempo cuando tú estabas allá algo que tú recuerdes de los trabajos que tu papá hacía no yo nunca hasta donde que cuando él estaba trabajando yo nunca hasta donde que presente en eso o sea ni ni algo que tú puedas decir sino de algo que tú viste inusual tú sabes que nosotros cuando estamos muchachos todo el mundo tú sabes que el muchacho es curioso ¿y dónde tú te mantenías entonces? ahí en la casa pero cuando él iba a trabajar él sacaba todo el mundo para trabajar sí pero el cel los días de fiesta ah los días de fiesta solamente yo vi a los 25 ¿de diciembre? él hacía baño para bañar títulos y mundanos y que venían me voy a traer a llevar a los muchachos allá tú tenías que llevar a los muchachos allá no la gente le llevaban todos los niños allá para el bañarlo ah los 25 de diciembre o sea que tu papá era el único grupo del bateo sí exactamente y de ese tiempo no hubo algo inusual que tú llegaste a ver haciendo un trabajo o montado tú sabes que en antes eh siempre había malfecté amarraban a los lo 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 como le dicen lo prillé lo prillé tú no llegaste a ver sí yo llegué a ver dos de eso y cómo cómo era cuéntanos bueno el difunto Augustén que era un duro en eso pero no podía con mi papá porque se hicieron pana decía que cuando tú no podías con el enemigo exactamente él se unió con mi papá y se hicieron compadre y todo él nunca llegó a hacerle daño a nadie de mi casa pero que lo llevó a Onice porque fue un día que él tuvo quiso entamarrar un día mi papá estaba haciendo un prillé y él vino desde temprano se sentó ahí se sentó ahí nunca pudo ir se durmió ahí en la silla ¿durmieron Onice? sí y otro hombre de Madalena también ¿cómo le decían? no sé yo no sé su nombre un señor grande él salió de Madalena y mi papá estaba haciendo el último el último prillé que él hizo vino ese señor y le dije para desbaratar eso se quedó en el medio de la rama hasta el otro día pero a qué venía eso que usted está cumpliendo con su compromiso y venía una gente de casa el diañe a amarrarle el prillé ¿por qué era? gente maldadoso y luego de ahí ¿cómo se soltaba esa persona? bueno después después de eso que mi papá vio que le amaneció ahí mi papá le echó agua le dijo para que se fuera para su casa y él dijo que era borracho que él estaba él no sabía dónde él estaba mi papá le dijo entonces ya te despertamos vete para tu casa y se levantó se fue ay mi madre por la tardecita ok ok y tu papá llegó a bailar gagá también sí o sea como mayor no no presidente de gagá presidente de cuál gagá de allá en Guazuma pero que hacía con el ifete el ifete pero cuál el ifete es ese el ifete tipo él le dice ¿de aquí vive aquí la rama? no no vive allá en el campo ¿todavía? sí ¿y hace gagá todavía? él ahora no está haciendo él se va a unir con la persona de los setantes yo lo vi hace 22 días ok ¿sabes? estamos tocando un poco los temas de gagá porque estamos en Semana Santa sí pero tú que tienes mucha experiencia y tú vienes ya de los bateos igual que yo ¿cómo tú ves los gagá de ahora y cómo tú ves tú recuerdas los gagá de antes? ¿tú crees que han cambiado o son la misma cosa? ¿cómo te digo? ellos no han cambiado porque me gusta el mismo ritmo que tienen no han cambiado gagá siempre lo que pasa de antes lo hacían con menos instrumentos ahora lo están haciendo con más por eso la gente creen que no están iguales pero es la misma cosa porque yo bailo todito yo bailo todito ay mi madre muñeca ve acá ¿y a qué edad tú decides venir a la ciudad? yo a los 19 años a 19 años pero viniste porque te casaste con el don yo vine eso mismo vine para acá fue aquí que yo me junté con él ¿usted yo qué? fue aquí que yo me junté con él sí la casé con ella y la traje para acá señores vamos a presentárselo una vez más a la esposa muñeca ¿tienen cuántos años maestro? 30 años dando estilla como dice el presidente maestro ¿y cómo usted se enfrentó a ese pez el gordo? era un hombre bueno lo mejor que había era un hombre oye lo que pasa él cuando yo era muchacho con un amigo mío sí él tenía unos caballos allá y queríamos ir a ver acá para Ramón Gordo y nos robamos los caballos de él y para entregar esos caballos al otro día era una brega asustado dijo el amigo mío mi compadre Eliis dijo coño miren hay un caballo de André Café ahí y había un caballo de uno que llamaba Tonto Luis y otro y nada llevamos los caballos él se dio cuenta que era nosotros y nada pasó o sea que los caballos tenían algo si usted se lo cogía podía tener problemas no iban a tener problemas pero tenían los miedos porque era brujo era André Café pero ese hombre no le hacía mal a nadie no es porque vivo con muñeca ok usted que tiene un poquito más de experiencia que ella alguna anécdota de André Café que usted recuerde de cosas que él hacía en el bateo bueno yo me acuerdo que él hizo una gente que vinieron de de la frontera te acuerdas muñeca la mujer que llegó loca y llegó loca con mucho tiempo sin conocimiento y sacó todos los muchachos fuera de la casa de día curó la mujer o sea curó la mujer la mujer cuando despertó dijo pero no no ya tú estás bien y le dieron ropa nueva y ya le prestó ropa nueva y y se fue pero vinieron yo creo de las fronteras esa gente de las fronteras y cómo vieron con él porque gente la comunicación no era muy buena no porque tenía alguien que estaba viviendo en el campo sí y se lo dijo un tío alguna otra anécdota que usted recuerde maestro que yo te enamoré con ella y y y y y y él estaba haciendo un prillé un serviz un 23 24 día de noche buena y yo voy a hablar con mi novia allá y él estaba haciendo su prillé y todo yo sentado así pero estaba viviendo romo me emborraché cuando me emborraché no me di cuenta de nada cuando desperté me había acostado al lado de un sobrino de él y yo asustado nervioso así y yo andaba al día che coño pero mira ahora y nada desperté con vergüenza pero tú sabes que en ese tiempo si tú tenías amor con una muchacha tú no podías amanecer en su casa así no y usted amaneció no amanecí borracho y me acotaron al lado de un sobrino de ella que llama Antonio ah no pero Andrés entonces valía la pena sí porque si otra gente no lo acepta porque usted no pertenece no vivía en el batallero yo soy nacido de ahí de Guasajara nacido ahí ok y yo trabajaba aquí iba para allá los fines de semana ah no usted era usted era el papi chulo del bateo no no iba todos los viernes ok muñeca bueno estamos conociendo un poquito de tu historia tú sabes que tus hijos van a saber todo eso sí ellos lo saben bueno ya conocimos un poquito de la historia de muñeca ahora yo también recuerdo que tú tenías un negocio de trenza sí tú en ese tiempo no le hacían mucho daño a usted la tiranía la brujería para que tú no piques porque fue la niña que tiene que picar no no ok bueno vamos a entrar en lleno ya muñeca en qué momento tú decides atender tu altar mire dame a decirte bien cómo empezó todo después que mi papá se murió yo me soñé con un hombre me pasó un jarro blanco me dijo que tenía que en el jarro algo y yo le dije no yo no puedo leer nada porque yo no sé entonces pasó mi hermana cogió el jarro él le dijo a ella voy a ver si hubo el plan cuando ella cogió el jarro ella no vio nada y yo cuando cogí el jarro él me dijo mueve el jarro cuando yo moví el jarro el primero que yo vi cuál número que tú crees que yo vi vi el 11 el 11 el 78 y salieron esos números ese día así mismo 11 11 y 78 sí señor una tripleta salió 11 yo me saqué ese palé y el 78 del otro lado cuando eso yo no jugaba mucho me saqué el palé y yo me quedé salió palé y súper me quedé como nada estando yo ahí pero yo siempre cuando él se estaba muriendo él me dijo búscate un cuaderno para yo apuntarte muchas cosas que tú lo vas a necesitar me dijo mi papá y yo le dije no a mí no me gusta eso me dijo aunque no te guste apúntelo tú tienes hijos tienes familia porque yo me estoy muriendo cuando él me dijo así yo busqué el cuaderno y él me dijo mira apréndate eso apréndate eso porque mañana tú lo vas a necesitar y yo le dije no yo no tengo que necesitar eso para qué me dijo ok apunte eso ahí déjalo ahí déjalo ahí y yo después que él murió volví me soñó un hombre en la puerta se subió encima de mí y yo le dije pero fulano no te suba encima de mí me dice ojalá que todo el mundo que se subiera encima de ti fuera yo era un ser sí fegay ay señores papás fegay sí fegay y él desde entonces quería que yo me pusiera a hacer su trabajo yo nunca quise hacerlo el motivo que yo me puse a eso un día que yo cumplí años la hija mía estaban haciendo un prilledón de una amiga mía ese ser vino en la cabeza de ella o sea pero espérate espérate tus hijas estaban sirviendo y tú no no yo no yo dije con eso ¿cómo? sí el ser me mandó a buscar como siete veces con mi sobrino y también con el esposo mío yo le dije yo no voy para ahí yo estoy ahí compartiendo con mis amigas hoy no es tiempo de uno espérate no 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 sí pero quién era que estaba haciendo el prilledón una amiga mía ah una amiga ok que estaba haciendo el prilledón el ser en cabeza de ella te manda a buscar no en la cabeza de la hija mía tu hija se monta con cegay sí y tú te manda a buscar tú no vas y qué sucedió entonces cuando yo llegué ayer que la muchacha vino el esposo mío me dijo tú ves por cabeza dura si esa muchacha se muere tú vas a ser la culpable y yo le dije pero ¿cómo así? cuando yo llego allá ayer la muchacha tendió en el piso todo el mundo llorando que Caminelli se murió Caminelli se murió y digo ¿cómo que ya se murió? cuando yo vi que estaba así le dije a la amiga mía ay no me ponga más nerviosa de la cuenta aguántese cogí una vela hablé y dije lo que yo iba a decir yo le dije yo si usted quiere que yo le trabaje me van a dar la prueba que mi hija se va a parar de ahí y le voy a servir y así fue ya se paró cuando ya se paró oiga vomitó y vomitó y se paró al otro día me sueño que vino un hombre me dijo tú me vas a trabajar aquí yo le dije no yo no te puedo trabajar le dije sí tú vas a trabajar yo me hice ese sueño pero me quedé tranquila no dije nada a nadie el día 8 de marzo vino un cel en mi cabeza me dijo la hija mía y la vecina me dijo pero primera vez en los años yo tengo conociéndote yo nunca te habito con cel ese cel vino ahí y dijo que no se va hasta que no le resuelvan que él quiere que tú le trabajes y yo le dije a ella como yo le voy a trabajar yo no sé de nada yo no puedo trabajar le digo yo no sé ese mandado que te dejo bueno el cel dice que se quedó ahí bien tarde después que se fue el día 9 yo le digo al esposo mío me sueño que alguien vino para yo trabajarle pero como como así que yo voy a hacer ese trabajo si yo no no tengo nada no tengo nada aquí para trabajar y me dice bueno si ese cel quiere que tú trabajes tú vas a trabajar ¿verdad? a la una suena mi teléfono a la una de la tarde sí me llama un amigo me dice muñeca tú estás en tu casa yo decía sí ¿por qué? me dijo no yo quiero hablar algo contigo porque él estaba ahí cuando el cel le estaba hablando me dijo un trabajo yo quiero que tú le hagas una persona yo no pero como así me dice sí y yo lo único yo sé cuando vino la persona le dije sí yo le voy a hacer el trabajo o sea tú estabas renuente pero cuando llegue la persona dijiste sí le voy a hacer el trabajo y ese trabajo hoy mira el motivo esa casa que tuve aquí esa persona su trabajo le salió muy bien me manda cliente y mandó dinero para hacer esa casa al cel esto aquí sí por eso yo estoy aquí trabajando pero antes de eso después de tantas señales en algún momento tu papá no te dijo que tú ibas a tener la responsabilidad después que él tuvo él un día me dijo le faltaban como dos meses a él él estaba ahí conmigo cuando yo vivía para allá abajo estábamos comiendo unos mangos y él me dijo si un día tú te ves trabajando eso yo ay papá por Dios que es lo que yo voy a estar trabajando ya tú no estás ahí eso yo no puedo bregar con sereno yo no yo no puedo bregar con eso me dice bueno yo no te estoy forzando pero yo sé que tarde o temprano tú vas a terminar haciéndolo y un amigo mío me dijo también él vino cuando se compró ese solar me dio muñeca yo me soñé que tú estabas trabajando mi terio aquí yo la y fulano tú no puedes salir con otra cosa yo te vine a decir porque me soñé esto y esa persona me dijo que te dijera que jugara ese 56 con par de tres y en verdad él me lo dijo yo me saqué ese palé y él también pero entonces si tú te sacaste el palé entonces ya tú te estás metiendo los compromisos y me saqué el palé en verdad pero todo eso yo de rebelde rebelde digo no yo no me voy a someter a eso en ese momento tu papá está vivo todavía no ok no no entonces cuando ya la mujer donde yo me puse en serio cuando la mujer mandó a pagarle el cel y que le hiciera la casita ya yo me puse a trabajar y yo en los tiempos yo tengo trabajando ahí gracias a Dios Dios primero y las 21 divisiones yo ningún trabajo yo he hecho gracias a Dios todavía no sé si ahorita pero se han quejado conmigo no se han quejado muñeca y cómo fueron tus inicios tu bautismo cómo tú te bautizaste cómo fue tu preparación espiritual bautizarme con el cel y cosa ajá cómo te digo yo fui donde el primo no 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 saludo de mi papá no no yo fui para allá y él estaba enfermo él venía para acá él estaba enfermo cuando yo fui ese mismo día para allá le digo tú no vas para allá me dice no yo no puedo ir a la mañana porque estoy enfermo y yo le dije al esposo miento se voy a esperar que me manden a alguien y en la noche me sueño que un hombre me dio coso para café y me dio búscate un lapicero apunte tal cosa apunte tal cosa apunte tal cosa y diga esto antes de abrir esto y así verdad yo lo hice yo sola no sé cómo pero lo hice y desde entonces yo estoy ahí esta noche seres llegaron seres llegaron seres llegaron seres llegaron sí por allá dormido ay mi madre y muñeca entonces que ningún vivo y tu papá tú no recuerdas si tu papá en algún momento agarró tres pares de pañuelos lo bautizó en tu cabeza eso son pruebas de que la gente puede trabajar sin ser bautizado porque hay gente que dice yo que sepa yo con mi conocimiento a mí nadie me ha puesto pañuelos en la cabeza para bautizarme tú no le ves favor a nadie a nadie lo único yo sé que el ser y hay cosas empecé a trabajar eso él mismo me dijo mi papá en el sueño hay una gente que viene enferma aquí yo vi que estaba en Haití en el sitio donde él nació sí mire esta hoja tal hoja para tú preparar ese baño para bañar esa gente que viene al otro día ese día me levanto le estoy diciendo el sueño a los muchachos la hoja que yo vi y me levanté fui a buscar la hoja vine con la hoja lo puse ahí al rato llega alguien en una jipeta y me dice ¿cuál es muñeca? yo esta soy yo ¿por qué? me dice ¿era tú que trabajas? yo sí y él se quedó mirándome me dice pero vamos a ser más claro ¿eres tú o no? yo sí soy yo ellos se burlaban como quien dice nunca me han visto en eso como quien dice esa mujer trabajando y verdad yo curé esa mujer y mire así es muñeca tú recuerdas vamos a suponer tu tercer trabajo tú recuerdas ¿cómo fue? desde el primero hasta hoy cuéntanos el primer trabajo lo hice adentro de mi casa con una ponchera ahí adentro de mi casa es el primer trabajo de esto para la mujer que ella vive en España ella no me conoce así no ni yo a ella tampoco mandó a alguien porque iba a mandar esa persona para Haití y la persona le dijo yo tengo una amiga mía que puede hacer ese trabajo y vino verdad yo se lo hice que tenía un problemón grande ok y el tercer trabajo ¿cómo fue? y el tercer trabajo estando yo bailando gagan palo bonito me llaman y dije bueno ya yo no voy a volver para atrás como tengo una amiga mía que vive por ahí le dije dame el favor aunque tú eres cristiana ya tú no estás bregando con eso dime dónde vive tu hermana que no es cristiana para yo ir para allá y ella me dijo sí ella vive por allí y fui para la casa de la otra también que es mi amiga trabajé ahí le envío una nota de voz a la mujer le dije mire tu trabajo ahí y se lo envié desde allá lo hice allá bailando gagan un sábado santo ay madre mi segundo trabajo y se dio el trabajo y se dio que la mujer me dijo que a los cuatro días el mismo jefe la llamó a ella me dijo muñeca tú no te puedes echar para atrás tú trabajas ponte a eso wow pero muñeca ¿por qué tú no querías trabajar? ah porque me daba vergüenza no lo niego yo no quería que me vieran haciendo eso para que no me esté relajando diciendo que yo soy bruja por eso por eso pero tú no vienes de una esencia de muchachita viendo a tu mamá sí pero a mí me daba cosas porque a mí siempre lo que me ha gustado el gaga brillé nunca ¿y tú llegaste en algún momento a a ser reina y esa cosa? no nunca nunca ¿a ti lo que te gusta andar a través? sí el gaga dura tres días duró mis tres días andando y bailando compró mi ropa pero no es compromiso con nadie no tiene compromiso bueno para todos los sitios si Dios me lo permite si muñeca algo que tú recuerdes de ese ser porque ya yo sé que tú trabajas con Fegay principalmente algo que tú recuerdes de él que él te haya hecho cuéntanos mire ese ser después que murió mi papá yo me recuerdo yo le dije le pedí una promesa por algo que estaba pasando con una persona mía ok yo le decía si tú haces yo no lo dije con nadie lo dije dentro de mí si tú haces que eso funcione bien yo te voy a a comprar un manchete y te voy a hacer un plato y verdad eso funcionó compré el manchete y le hice el plato funcionó sí o sea que todo lo que tú le has pedido a Fegay Fegay lo cumple y Fegay tengo prueba de él que a veces viene alguien a hacer un remedio desde la noche me hace saber me dice esto es así esto es así esto es así me pone todo en la cabeza o sea que antes de que tú lo premeditas él lo premedita y te lo deja saber exactamente esos son déjà vu tú llegas que cuando ya la persona llega ya tú sabes el problema que tiene exactamente y ¿qué podemos encontrar aquí? ¿tú trabajas a vista clara o normal? ¿cómo es la función que tú trabajas aquí? normal ¿tú llamas al espíritu a la hora de trabajar? oiga hay trabajo yo llamo a Fegay y hay trabajo no porque ya yo lo tengo aquí en la mente ya tú sabes lo que tengo que hacer todos los trabajos tengo ya todo ahí tú le dices a la persona no ya yo sé lo que tú quieres tranquilo y se lo hago hablando de eso yo veo algo diferente a todos los altares que yo he ido y son esas cosas que tú tienes aquí esa es Danto ¿verdad? es Zilinato ok veo algo diferente esas tres cosas ¿tienen algún significado especial? sí porque ahí yo guardo el dinero ajá sí y en el segundo tengo un remedio ahí ¿y en el tercero? no en el tercero no hay nada esto hay el dinero esto hay el dinero y hay un remedio que el que quiera poner la mano que se la ponga porque cuando yo hice eso ahí no tenía puertas no tenía ventanas esperando el hombre y eso se quedó 15 días así arreglado y la gente pero ¿cómo tú vas a dejar eso así? si eres feo ahí se tiene que quedar así y así se quedó y gracias a Dios nadie le puso la mano a nada no exactamente sí wow pues estoy viendo digo de acá hay un punto diferente sí volviendo un poquito atrás mencionando a tu papá de lo que tu papá era un gan ¿verdad? cuando él fallece tú coges la batuta algo se quedó de la esencia de él aquí ¿qué tú tienes que pertenecía a él? todo eso todo eso eso estaba en el campo él ya lo fue a buscar y yo fui a buscar todo eso cuando la mujer mandó hacia la casa dije tengo que buscar eso porque yo no voy a comprar cosas y no tengo nadie que trabajar estoy viendo un cuadro sí sí y lo fue a buscar todo eso todo eso era cosa que él trabajaba todo el sombrero si todo lo único nuevo yo compré ahí esto lo remodelé eso es lo único ese más justo que está ahí desde acá porque el otro tenía todo 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 ok sí todo eso él trabajaba allá y tenía eso arreglado a sí mismo como está aquí sí y ninguno de los viejos se opusieron allá que tú fueras a buscar lo de tu papá no porque imagínate yo no pedí eso si ellos me eligieron para hacer eso el que sé aquí yo por dentro son su problema yo tengo que hacer lo que ellos me digan y Andrés no tenía más hijos sí tiene dos hembras más ¿y cómo fue? ¿aceptaron? no vamos a ver quién es porque siempre a veces cuando tú no tienes hambre de trabajar ni de servir los seres hay uno más o dos que tienen hambre sí es así que dicen ¿qué? es así pero yo lo fui a buscar y no le di importancia al que diera la gente ni nada ok en tu caso fue voy a hacer esto y más fue inducida por los seres y ahí seguí y día y día me han puesto sabiduría en la cabeza cosa que yo no ni sabía a veces yo misma me siento ahí cuando termino de trabajar digo concha muñeca de que trabajando mi terio ¿en serio? ¿sí? ¿y cuántos años ya tú llevas trabajando? hoy ya yo tengo tres años y algo tres fijos ¿sí? pero ella hacía cositas así sí yo hacía cositas así para la gente mire el primer trabajo que yo hice antes de empezar con esto es cuando eso yo no tenía yo no vivía por aquí una muchacha amiga mía que se fue para un sitio y la persona le dijo hay una mujer que tiene un afro esa mujer te puede hacer un remedio cuando le dijo eso a la muchacha la muchacha me llamó me dijo muñeca la única que tiene afro en el patio eres tú yo necesito que tú me hagas algo yo le doy fulana por Dios yo no ella me dijo sí eres tú y verdad ahí empecé pero cuando eso yo no tenía altar ni nada y le dije mire cuidado yo no quiero que se den cuenta la gente por tus chismes y que se pongan a saber que yo hice un trabajito yo me recuerdo eso ¿y qué tipo de trabajo era? para que endulzara el marido porque estaba muy rebelde ok pero yo lo que digo es si tú eres tan efectiva así los seres hablan contigo te dicen lo que tú tienes que hacer pero ¿y por qué razón tú rehuías rehusabas a servir a tus espíritus? por cosa de uno y algo algo que te haya pasado que tú entiendas y tú digas conchole los seres me libraron de esas que tú no puedas contar sea a ti a tus hijos lo que sea no lo único de la muchacha de la hija mía cuando ellas la pusieron así para morirse y yo hablé con ellos y en verdad sí yo creo que tú no te ibas a perder nada en eso jamás nunca en mi vida que ellos tenían que ver con eso y de esa vez yo estoy aquí trabajándole está trabajando ok nosotros siempre antes de culminar las entrevistas nosotros siempre preguntamos sobre una historia que tú no puedas contar de alguna vivencia que tú hayas tenido aparte de lo que tú no contaste de tu hija tú en lo personal ¿cómo así? algo que tú entiendas que los espíritus te hayan librado que tú digas algo un problema lo que sea que los espíritus te hayan librado porque tú sabes que nosotros sin los espíritus nosotros todos los días vamos a tener problemas no como te digo yo nunca había tenido problemas ni nada mi papá trabajaba eso y yo nunca en mi vida sé que un día le dije papá le ame una barraja o ame algo nunca siempre yo estaba aparte yo nunca en mi vida he ido a un número nunca tampoco nunca porque yo soy mella y siempre mire otra cosa cuando hacían brillé si yo soy mella cuando hacían los brillé en mi casa me daban baño para yo bañarme ese baño se quedaba ahí abajo de las camas cuando yo me procuraba para eso lo hallaba seco o sea que ni lo baño en tu casa yo no yo para mi entender yo estaba destinada a trabajar eso si claro que si si porque él me recuerdo que mi difunto padre un día me dijo tú eres muy rebelde cada vez que están haciendo un brillé le dan el baño a todo el mundo se baña tú coges el tuyo y lo guardas le digo no yo me voy a bañar con él cuando voy a mirar eso seco wow si ok y tu melliza donde está se murió varón desde el nacer ah se murió desde el nacimiento ok y que que tipo de trabajo podemos encontrar aquí que tipo de trabajo tu sabes si tu lees carta baraja yo leo leo carta vela vela no carta ok cuando la persona viene a leer si viene a leer a vista clara venga exactamente como te llega el don de leer la carta tu sabes que eso es un don bueno me llega eso en la mente así porque yo no sabía nada de eso no le estoy diciendo yo no y me llega así todo todos los trabajos yo misma a veces digo yo haciendo todo eso que me llegan esos trabajos así y se lo hago a la gente incluso hay un hombre que vino un día aquí para yo hacerle un trabajo andaba con su esposa y la esposa me miró le dijo algo a él y yo veo que él se ríe y digo bueno de que será que él se ríe después a los seis días me llama me dice muñeca mire ese trabajo quedó excelente y yo nunca he visto una cosa así pero tú no te montaste ni nadie me hiciste eso así yo de que ya yo lo tengo ahí yo lo tengo ahí para hacer los trabajos hay trabajo que llamo al ser para que esté ahí pero hay trabajo no porque ya ellos me han puesto todo eso en la cabeza y lo hago así o sea que antes de que la persona llegue aquí ya el ser te dice mira tú tienes que hacer en algún momento tú sentar leyendo la baraja tú sientes que alguien te está hablando en el oído y siento como que se me está poniendo la cabeza así grande wow o sea que es totalmente espiritual sí ¿cuáles son los días épicos de tu fiesta? tú sabes que todas las personas tienen un día épico yo seis de enero seis de enero solamente un día tú haces seis de enero no uno depende 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 de sí ¿de qué? no porque si hay alguna persona que viene y hace un trabajo y tú me entiendes pide que le haga una fiesta tengo que hacerlo ok es así ok pero los días épicos de tú hacer tu fiesta se den esos son los días que tú le das comida a todos tus hijos y eso no dan brega esos comen uno atrás de otro que no he dicho preguntarle ¿cómo se llama el que toca a tu amor a Johnny? ajá saludame hermano Johnny sí Johnny vino a una fiesta aquí Johnny dijo que nunca había visto una cosa así seres llegaban uno atrás de otro era así desde que mi papá estaba vivo en mi casa nunca se ha dado problemas de que para un ser como esos comen beben y bailan y se van y ya se acabó nos vienen a comer y se van hay más con hambre sí eso di que de edad brega para venir para comer no señor desde que yo era niña y mi papá en su casa lo único en la comida de los héroes no se pone el ajo pero sopita cebolla y buen aceite y su naranja agrio que le cocinan como una para el vivo exactamente que no es que un comida porque nada no no el vivo así no 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 en mi casa no en mi casa hasta un chacal que tú haces tú te lo puedes de un plato de arroz para cometerlo bueno prepárate que ya a partir de ahora todas las fiestas que tú hagas se van a llenar porque ahí no come comida sí y cuando tú tienes esa fiesta así para los seres tú invitas a personas de fuera que vengan a montarse o son ustedes mismos no yo invito porque toda esa gente son todos los seres son somos uno son un solo son uno sí entonces vienen gente de otro lado aquí y se montan y yo lo atiendo si estoy que no están en mi cabeza en la cabeza que quien está se atiende correctamente porque no tiene que ser de que no si no es mi cabeza o mi fam no en la cabeza de quien sea en la cabeza que llegó 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 y en algún momento en todos esos años que tú tienes haciendo fiesta no ha pasado uno que trata como de hacerse el montado ahí tú te das cuenta no no todo el mundo te ha respetado gracias a Dios lo mismo que hacía si solamente un gagaya en el campo que se hizo una montada y ella sufrió mucho eso que el ser la tuvo al quemar ese es el primer ser que vino en la cabeza de la hija mía después en cabeza de como seis o siete mujeres la arrastraron ella no tenía ser se hizo la montada ahí para coger piedrita en la fogata allá en el campo un gagá para llevarse de la fogata y la tuvieron al quemar quería llevarte los seres sí la tuvieron al quemar pero yo aquí haciendo eso no porque vuelvo y te digo lo mismo que hacía André Café eso es lo que estoy haciendo y esos seres él no está presente pero ellos sí la misma cultura que él tenía con sus seres yo sigo lo mismo es así sí aquí no se le hace mal a nadie yo no yo no yo no hablando de eso muñeca cuál cuál es el fuerte más grande que podemos encontrar aquí tú sabes que hay altares que tú vas la persona sin sacrificio que amarre que se yo que tú eres fuerte en la hoja con las hojas en la hoja alguien te enfermo que te tiran algo con Dios por delante primero puedo curarlo tú tienes problemas con alguien lo único yo no hago a ti tirarle daño hacerle daño a nadie eso es lo único pero cosas buenas dulces eso lo que yo hago lo mismo que hacía él ok hay algo que me llamó la atención cuando yo vení entrando ah sobre una una planta que están al lado del portón es un punto ¿verdad? ¿qué te dije? sí aunque tú no digas qué tiene el punto ahí pero ¿para qué es? es un trabajo que yo le hice a alguien ahí yo puse eso ¿tú sabes cómo yo lo puse? porque en la noche yo vi que un hombre me dijo búscate una mata y siémbralo ahí con esto y tú verás y verdad al sembrar esto sí al sembrar esto la persona me llama me dice muñeca eso me está marchando de maravilla yo bueno yo estoy contenta por ti y vino me pagó hay personas que vienen yo estaba ahí hablando con una mujer pasó otra no me vio o sea no sabía si yo era la dueña del patio yo estaba afuera hablando con una vecina ella se bajó arrancó un pedazo ajá cuando ella se iba ella no estaba mirando chocó con la pared y yo estuve como te chocaste ahí porque eso no es tuyo tú deberías de pedir eso mami me dio no porque lo hubo en la calle yo porque yo lo sembré yo lo sembré y allá donde mi papá había esa mata también había esa mata atrás de la casa siempre ok wow yo me llamo mucho la atención es llamativa yo le doy a la calle hay un punto ajá wow bueno así es muñeca quería preguntarte y en algún momento tú tú sabes que uno como dicen uno no nace para semillas ya tú tienes uno de los hijos tuyos preparados para que cojas el mando no tú sabes que eso va en descendencia no que esa gente es la única yo pienso que puede coger el mando es Caminelli Caminelli la negativa esa es la única esa es la única pero cuidado cuidado si se sorprende que el coffee ah bueno el coffee no quiero negar con eso no porque va a ser va a ser tú verás yo para mí que ella porque ella ella la que se monta no es que llega el momento es que es que yo no sé a qué viene esto el que rehúsa a eso que yo quiero es verdad porque yo yo no me montaba como las otras hermanas mías ah sí y yo cuando hacían brillé me llamaban botaba el ching de agua que iba a botar me quitaba de ahí corriendo me iba para la rama baila mi bachata y mi mamá tiene que estar boceando señores tu papá está haciendo algo que vencí ahí sí wow no remade y mire como yo terminé haciendo eso ve acá y cuando tú haces la fiesta tus hermanas y tu familia vienen y te apoyan sí mi hermana viene ella viene sin problemas si tiene que montarse se monta sí ya no están en esa chelcha hay más seriedad ahora sí ok algo más que tú quieras explicar muñeca ya que vamos a culminar la entrevista lo único que yo tengo que estoy haciendo eso vuelvo y lo digo lo mismo que hace a mi papá es el trabajo que estoy haciendo porque ellos me pusieron a eso y yo con Dios por delante Dios es primero estoy trabajando esto aquí ok número de contacto si las personas quieren contactarse contigo 829 812 07 61 repítelo por favor 829 es el otro 829 812 3685 ok repítelo 829 812 3685 bueno muñeca muchas gracias de verdad porque tu hijo me dijo mira mi mamá dejó de atender gente tú tienes que venir ya tú sabes gracias señores gracias por la oportunidad incluso yo llegué a trabajar dos veces ahí esperándote dije no dame empezar si viene él yo paro el trabajo y trabajé ok bueno ya tú escuchaste señores yo la miña ya tú escuchó gracias a cada uno de ustedes por la oportunidad se despide este servidor Giovanni Gueto como que dice mi don dígalo usted estamos bien Giovanni todo bien tranquilo muchas gracias por todo muchas bendiciones ok gracias si igual gracias y un saludo para todos los guetorianos ay salúdelo salúdelo un saludo para todos los guetorianos y toda la gente que trabaja en las 21 divisiones ay mamá somos todos un solo amén rompen ay salúdelo 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 salúdelo